De las De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De las sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Y es la fascinante del Merito Siragüen Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 cielito lindo Siempre que te enamores mira primero, mira primero Donde pones los corazones Donde pones los ojos, cielito lindo, no llores Cielito lindo, no llores luego Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Donde pones los corazones